¡Suscríbete! Y de dinámica que viene atravesando en los últimos meses, incluso ya sin conseguir la victoria y dando mala imagen en los últimos partidos de competición. Parece que Abelardo va recuperando efectivos, Nacho Cases, Moy Gómez, Alberto Lora, Carlos Castro, todos ellos ya están a disposición del técnico Gijones. Le falta un poquito más a Dani Endip, aunque ya entrena con total normalidad. Vamos a ir aprovechando el día de hoy para ir viendo nuevas opiniones de jugadores del Sporting, caso de Douglas, de Fernando Morevieta y también de Lillo. Sonidos de esta semana, opiniones de los jugadores Sportingista. El primer partido en casa, el primer partido en Molnón de 2017. Es importantísimo para nosotros, no solo para hacer un buen partido en casa, sino también para hacer nuestro trabajo, que está saliendo de esta situación, hacer un buen partido para conseguir los tres puntos. Sí, es un equipo que viene bien, está ahí arriba con 21 puntos. Ya tiene casi lo doble que nosotros, pero nosotros tenemos que estar mirando a lo nuestro, hacer lo mejor para nuestro equipo, para estar conseguiendo nuestros objetivos y olvidar los demás. Desde cuando estoy aquí, veo un grupo que quiere todo momento, un grupo que busca siempre dentro del campo. Si tú coges los números de partidos en kilómetros, tú ves que es un equipo que corre muchísimo, un equipo que siempre está arriba de las demás, pero las cosas no salen bien. Falta un poquito de tranquilidad, un poquito de juego dentro del campo para estar revertiendo eso. Es un partido fundamental para nosotros. Si tú miras arriba, las demás equipos ya están ahí casi con 20 y pico puntos y nosotros muy abajo. Este partido define muchas cosas y entonces vamos a por él con todas las energías, con todo lo que tenemos y es importante salir de este partido con los tres puntos. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Le Puler Roti. Pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti. Calle Asturias 17. Bueno, yo creo que hay que venir cada día con ganas, con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas bien. Y esa es la manera. No creo que pensando que no estamos bien sea la manera correcta. Creo que tenemos que estar unidos, saber a lo que estamos jugando y saber en la situación que estamos. Nadie tiene que bajar los brazos. Pues sabemos que esto es largo. Nadie dijo que iba a ser fácil y estamos aquí para dar la cara y en estos momentos que son complicados, pues salir al campo con más ganas que nunca. Estamos aquí para estas situaciones, para las buenas y para las malas. Y creo que ahora tenemos que estar unidos y dejar de pensar en partidos anteriores y salir el domingo a morder y a ganar el partido. Bueno, yo creo que en esta situación esas cosas son normales. La gente muestra no estar de acuerdo, porque la situación no es fácil, es comprensible, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar todos unidos, tanto jugadores como afición, para sacar esto adelante. Necesitamos de todos. Sabemos que el rival está haciendo las cosas muy bien, que es un rival complicado, pero no hay que mirar en eso, ¿no? Hay que mirar en cómo estamos nosotros, con qué ganas vamos a salir al campo y las ganas esas de poder enderezar esto lo antes posible, ¿no? Bueno, no hay que pensar en derrota, ¿no? ¿Quién ha dicho que vamos a perder ese partido? Yo creo que si vamos pensando que lo vamos a perder, mejor nos quedamos en casa todos y listo, ¿no? Yo creo que hay que ir a ganar, no puede haber otra cosa en nuestra mente que sea ganar y no vale otra cosa. Y eso es lo importante, ¿no? Tener ganas de trabajar, tener ganas de salir al campo, tener ganas de hacer las cosas bien y partiendo de eso yo creo que las cosas pueden salir bien. No, yo creo que no, ¿no? Yo creo que es una idea que conozco, pero bueno, tampoco vamos a mirar lo personal, ¿no? Yo creo que es algo grupal lo que tenemos que mirar, tenemos que mirar que estemos todos unidos, que estemos todos juntos, que todos vayamos a lo mismo para poder sacar esto adelante. Bueno, no es momento de buscar culpables, yo creo que es momento de estar unidos. Bueno, yo creo que el equipo ha demostrado en partidos que podemos hacer cosas importantes. El problema es que no hemos tenido esa continuidad. Los resultados negativos pues influyen, pero creo que somos profesionales para estar por encima de eso y poder intentar sacar esto adelante y el domingo tenemos una oportunidad de demostrarlo. Bueno, no hay que mirar eso, yo creo que hay que mirar a nosotros mismos, ¿no? Porque si no ganas, da igual el que esté por delante tuyo, ¿no? Es importante que nosotros ganemos y podamos meter esa presión de que digan que el Sporting está ahí, ¿no? Que el Sporting está vivo, que eso es lo que tenemos que mantener, ¿no? Bueno, todo lo que venga para ayudar es importante, ¿no? Pero ahora somos los que estamos y con los que estamos tenemos que tirar adelante. Nota mala, nota mala para el equipo. Pero bueno, el año pasado no sé si hicisteis 15 puntos en la primera vuelta. Llevamos 12, faltan 6. A lo mejor ni tan mal como la del año pasado. ¿Quién sabe? A lo mejor en vez de echar a uno, tienen que echar a 10 o 12 de nosotros. Y no siempre echar al entrenador. Es lo fácil, pero yo creo que el míster está con fuerzas, pero los que verdaderamente tenemos que sacar esto adelante somos nosotros. Pero yo creo que sí, el equipo... Yo creo que se ha dado cuenta de lo mal que estamos, de que solo nos vale ganar y que tenemos que sacar los 3 puntos como sea contra el Eibar. Lo tenemos en nuestra mano, tenemos que ganar contra el Eibar y yo creo que podemos salir de ahí y pegar un salto donde nos dé esa confianza para poder salir lo antes posible de ahí abajo. Yo creo que va a estar expectante a lo que el equipo vaya a dar durante los primeros minutos. Yo creo que se va a ver un partido parecido al de Osasuna. La afición va a animar al equipo como lo está haciendo hasta ahora, pero va a estar expectante a lo que nosotros le podamos ofrecer. Es que si no vamos a lo que vamos y vamos todos juntos a intentar sacar esto adelante, jodidos estamos. Y es una situación para estar todos unidos, para intentar sacarlo adelante e intentar salir de ahí abajo. Yo creo que estamos todos aquí en el mismo barco intentando sacar esta situación adelante. Tanto nosotros como todos vosotros o como toda la afición tenemos que sacar esto adelante. El que no esté, pues que se baje y se vaya. Nos pueden ir bien ganar el domingo. Ya está. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Bodega El Majuelo, especialidad en arroces alicantinos, cachopos, callos caseros, salones para espichas, cenas de empresa, despedidas, El Majuelo, en El Llano, calle Roncal 9, Gijón. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos, costillares, criollos. Asados Toño, frente al parque de la fábrica del gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Empezó la semana Lillo reconociendo que a algunos jugadores le pesaba cierta presión por jugar en el Molinón y por la mala situación del equipo, pero acaban enfrentando a Morevieta y también Douglas diciendo que tienen que ganar, que la presión no cuenta y que lo importante es que salgan con unidad, todos juntos los jugadores del Sporting y a por el partido, a conseguir ya cuanto antes la victoria, que cambie esta racha tan mala, tan mala que lleva el Sporting, de solo 5 puntos en los últimos 42 disputados en competición liguera, además de la eliminación que opera frente al Eibar, precisamente el rival que tendrá este domingo en el Molinón, el equipo rojiblanco, en lo que será el último partido del año, o de la primera vuelta, en este caso dentro del Estadio Gijonés. Luego quedaría tan solo el partido frente al Betis de Sevilla la próxima jornada, día 21 de enero. Con ello os ponemos el punto final a este programa de hoy, mañana viernes escucharemos las declaraciones que va a efectuar el técnico Gijonés, el Pito Abelardo, como cada viernes en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mario. Esto es todo, hasta mañana, gracias, adiós.